Mi nombre es Lucas Fox y trabajo en Esker desde el 2018, principios. Mi rol en Esker es el de consultor de servicios profesionales. Esto significa que me encargo tanto de la implementación a nivel técnica de un proyecto como también de llevar un acompañamiento con nuestro cliente a lo largo de todas las fases del proyecto. Esto me gusta mucho porque nos da visibilidad sobre nuestros clientes de primera mano y nos permite focalizarnos en las tareas que más valor añadido les van a aportar desde un primer momento. Otro punto que valoro muchísimo de Esker es que estamos especializados en lo que hacemos. Independientemente del proyecto, siempre basamos lo que hacemos en una solución estándar que es muy potente y además está desarrollada por nosotros. Como nuestro servicio está en la nube, esto nos permite estar en constante evolución, siempre adaptándonos e incorporando nuevas tecnologías como inteligencia artificial avanzada, machine learning, detección avanzada de anomalías, mejoramos nuestro producto cada día. Estar en Esker, sobre todo, además de que me gusta lo que hago, lo que más me gusta es las buenas relaciones que hay entre todos los departamentos. El marketing, los de administración, los PS, nosotros, todos nos llevamos muy bien. Hay muy buen rollo en la oficina. Además del buen rollo en nuestra oficina, me gusta mucho porque hay buen rollo también a nivel internacional. Esker es una empresa que está en muchos países, pero aún así siempre hay un espíritu de trabajo en equipo. La gente de otras oficinas siempre está dispuesta a echarte una mano si tienes algún problema, tienes alguna duda o necesitas que aporten un poco de su experiencia, de cosas que han aprendido con otros proyectos, con otros clientes. Desde el primer momento que entré en Esker me sentí muy acogido por mis compañeros y con todo el tiempo que llevo ya aquí trabajando he podido comprobar que cuidar de los trabajadores es una prioridad para Esker.